El Cementerio Rural de Corrales Esperando que abran el Cementerio Cuando el muchacho nos indica con malcriandesa Bien malcriado Indica que no iba a abrir nada Que aquí se cejaba a las 12 del día Esto es una falta de respeto Y está cerrado en estos momentos Quiere decir que para él Nuestros familiares no vale nada Pero para nosotros sí Así que yo espero que Supuestamente la alcaldesa Haga algo con esto respecto a esto ¿Ok? Muchísimas gracias 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 Gracias.